www.achiras.net.es, el portal de Girón. No sé por qué será, si es la casa de mi hijo, que estoy de mi hija aquí, aquí en la tienda comprando y paro siempre el caso aquí porque es la vereda de mi hija. No es que yo estoy cargando las cosas a comprar, y aquí es la vereda que hemos trabajado y la casa de mi hija. No estamos nosotros ninguna cosa mala haciendo. Y me vienen a decir que vayan y digan a otros, pero no a uno. ¿Y por qué no ven los cargos buceros que cargan como animales? Eso deben ver. Mi opinión fuera de que se llegue a un consenso, un diálogo con las autoridades, todos los de aquí la gente que estamos en esta parte, que vean dándonos una solución porque tenemos nosotros también nuestros almacenes, almacenes, nuestros comercios y necesitamos que los cargos tengan que parar un cierto tiempo, que no tenga que pasar nada más del carro para poder vender, para poder trabajar, para poder estar de acuerdo con todos, sin ninguna pelea, sin ninguna cosa. Lo que queremos es que nos respeten y nosotros también para respetarles. Aducen que se pueden parquear en las calles laterales. Pero no sé si habrá señalamiento o no habrá, porque si fuera así, también no hay cómo dejar los cargos así botados, porque si uno se va a dejar un carro por allá, ya van sacando las piezas de los cargos. Uno tiene que estar siempre cerca de los cargos de uno como dueño. Claro, hay cantidad de cargos, aquí hay una cantidad de cargos que no hay dónde parar, francamente el cantón es pequeño y con más cargos que hay aquí ya no hay dónde estacionarse. Lo mismo, las camionetas ya deben tener su parada, todas las camionetas en una sola parte, las camionetas de fletes, para que sea como si haces en terminal, así de que puedan salir todos unidos de ahí. porque están regados en todo, las cooperativas, el resto de camionetas de fletes, de todo.